Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Nina Japonesita y... Alejandro Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Aquí estamos en Los Ángeles, California El día de hoy vamos a visitar una tienda súper popular Para los latinos en Estados Unidos Vamos a Los ¿Te gusta Los o no? Algo sí Te gusta muchísimo, no te mentiras No, no, a él no le gusta tanto Sí Es mi segunda vez visitar esta tienda, ROS ROS está en todos los lugares En Estados Unidos ¿Puedes explicar a la gente qué es ROS Por favor, con su español Ah, ROS es como una tienda más o menos que venden ropa de otros departamentos Se lo venden a ROS O sea, las cosas que no se vendieron como Macy's o Nike o Adidas o todo eso Se lo venden a ellos Y ROS lo venden de una forma más barata por decirlo Ajá Un precio reducido Exacto, gracias amor Sí Ustedes les gusta el descuento porque a mí me encantan los descuentos ¿Cierto? Sí Y acá en ROS se venden todas las cosas en alta calidad pero precio mucho más barato Por ejemplo, este es unos zapatos de cuál marca Cosa buena sobre ROS es que siempre tienen marcas muy buenas No sé qué es esto Vale Por ejemplo, vamos a ver el Puma Puma tiene precio de $30 dólares Sí 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 No, no te vienen ¿Por qué piensas que a mí me gustaría este? Ah, son para este nadar Nadar Para slimming No, y tú me miras bien así Así Mira No No Tan Que lindo esto Verás No 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 Sí Entonces, por ejemplo, este zapatos de Puma es $30 Amor, si quieres puedes... Sí 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 $30 Y normalmente va a costar $70 70 dólares, cierto, pero aquí está súper más barato Y a mí me gusta esto, sí, pero yo no puedo comprar esto porque está en tamaño 10 Tamaño 10 en Estados Unidos es demasiado grande para mí porque yo pedía como que 7 o 8, cierto Entonces hay muchas cosas muy bonitas pero no siempre pueden comprar porque no es tu tamaño Pero si vas a encontrar algo que te gusta en tu tamaño está muy muy económico Y lo que me gusta sobre los dos es que están en condiciones nuevas Están nuevos, no es segunda mano y también con marcas conocidas, sí Y no va a ser marca conocida pero falsa, van a ser marca original No es algo falso, así que sí, mira Si quieres un Reebok, normalmente va a costar como que 70 o 60 dólares, vamos a ver cuánto vale esto Vale solamente $24.99, $25 para unos zapatos de Reebok original en condición nueva Está bueno, ¿no? Me siento que está bueno Sí, tal vez hay más opciones más económicas si quieren buscar como un mercado con marca falso Sí, tal vez como $15 es posible, pero solamente como extra $10 va a tener algo con mucho más alta calidad Me siento que este es vale la pena, sí Sí, shopping, compras, sobre todo shopping es que vamos a buscar algo que sea vale la pena, ¿cierto? Como tanto te gustan estos zapatos, cuál marca, cuál condición, cuál tamaño, está cómodo o no Todo sobre este vale la pena Sí, a mí me gusta mucho de esto, pero no puedo porque 6 y media sería muy muy pequeño para mí Yo soy 24 cm en Japón y en Europa 38 cm Y tamaño de Estados Unidos sería 7 o 8 cm, depende de marca Y peso depende de marca Mira A mí me gusta mucho de esto, ¿cierto? Vamos a ver cuánto vale esto Es solamente para $22 Pero el precio original era $27, así que no me gusta No me gusta que no este es para descuento ¿Cuál marca? Vamos a ver Que no hay como que marca específica No me siento vale la pena Sí, a mí me estoy buscando algo que sea algo cómodo, algo caliente y algo blanco Sí Ahorita no estoy viendo nada como que yo como que wow Sí, pero si Tal vez con tiempo yo pueda encontrar Me siento que los es un lugar, los es este tienda, ¿no? Los es un lugar muy muy parecido si tienes mucho tiempo para matar Sí, vamos a decir a tu pareja que quiere ir al gimnasio Pero a mí no me gusta ir al gimnasio, ¿sí? Entonces, tiene que venir a estas tiendas Estas tiendas Estas tiendas A ver Hey, este es Calvin Klein, ¿sabes esta marca? Este es muy famoso para Underwear Y eso cuesta solamente $9, está barato Está muy barato y este mira muy muy elegante Muy muy elegante y solamente $11 está barato Mira, como buena latina a mí me gustan las cosas en promociones Me gustan las cosas que sean... Dios cuento Me gustan las cosas que sean vale la pena básicamente Y como una buena latina a mí me gusta esta tienda, sí Y me estoy fijando de que hay muchos latinos aquí también Mira, no sé, este muchacho también latino, ¿cierto? Y creo que ella es latina Y de verdad hay muchas personas Ajá, hablan español en esta tienda Porque esta tienda sí vale la pena No me siento que sirva vale la pena Encontrar algo de maquillaje, por ejemplo Porque no se puede como probar No sé cuál color esto Y tampoco no es muy buena marca Entonces no sé qué es bueno Sobre comprando maquillaje acá en este lugar Porque todo está en caja Tal vez es muy depende de cuero, no sé Pero creo que como que... Ah, esta marca... Si yo tengo una cosa sobre esta marca Pero no puedo probar color No puedo comprar sin probar color de maquillaje Sí Tal vez este es como muy bueno Ah, por ejemplo, un regalo Para la Navidad Para su amiga Mira Una caja Y están con descuento ¿Qué piensan? ¿Cuánto vale esto? En el regalo ¿Verdad? Seis dólares No conozco a esta marca Pero yo sé... ¿Qué yo sé? Es que está barato Está... Demasiado barato Seis dólares Y tienes una... Regalito Y vamos a ver cuánto vale esto Are we gonna buy this $20 Está muy barato pero de verdad si esta necesidad o no porque cuando vas a usar este color a tus labios tal vez casi nunca porque no es un color diariamente que quieres usar no sé no quiero comprar esto pero zapatos es ser para hacer para la pena me siento o tal vez alguna cositas así para ejemplo pero este cualquier marca sería muy bien para mí y porque este es como que si ya saben si son sus mujeres sí y este es marca de parece hilton también parece hilton no se puede hacer muy mal y también máscara máscara es solamente negro y este es negro si me siento que esta cosa es súper vale la pena y vamos a ver cuánto vale 5 dólares está demasiado barato como que 5 dólares está muy muy barato se dice que el precio original es 8 dólares pero no me siento es cierto se puede ser más caro sí y este cosa sería muy bien si me gusta este es muy vale la pena y también muy barato solamente nueve dólares y esta es condición para efecto me siento que este es un lugar muy bueno para comprar unos regalitos mis amigos en latina de acá y me siento que estos son muy vale la pena también porque si no necesitan probar para comprar carcitos y también bolsas eso sí vale la pena tal vez una cosa no me sentía ser para valer la pena era tal vez maquillaje yo como que no es ser para valer la pena cierto pero mira este hermoso bolsa rosadita es solamente y no es tan tan para no este es 17 dólares yo pensaba 50 dólares para eso yo como que qué porque este es porque este es marca muy famoso vivo que mira solamente 17 dólares serpa bonita y muy útil y baratísimo y nueva que más quieres que más quieres no quieren comprar unas cosas sobre la navidad aquí está feliz navidad feliz navidad y este era 64 dólares si en estados unidos es muy fácil encontrar algunas cosas que serían como que más caro porque la gente ganan más acá creo yo entonces como que las cosas están muy caro por ejemplo un plato de comida serían 10 dólares mínimo una bebida alcohólica fácilmente 20 dólares porque tenemos que pagar 20 por ciento de propina y no es costumbre es casi obligatorio mandatorio no tenemos que pagar 20 por ciento mira este es una ropa de cumbia y varía 24 y ahora es 15 qué lindo es también me encanta una pantalones chiquitos en estados unidos si es caro pero si van a escoger dónde van a hacer compras no es tan caro en mi opinión porque siempre puede encontrar algunas cosas muy barato y también vale la pena hola guapo quiero puedo ayudar está buscando algo específico el día de hoy alguna ocasión para el salvador algo muy especial para el salvador o algo sexy para la menina cuesta en las dos cosas porque no y encontraste algo especial sí alguna ocasión alguna ocasión que encontraste este este hombre es lo más sexy que yo he encontrado en esta tienda está demasiado caliente para el salvador está en crema muy tropical es de puerco no sé sabes esto no sé pero este es tamaño este es el único porque en esta tienda los acá es solamente medio tamaño medio y allá es tamaño pequeño y este es tamaño grande este es como ¿cómo se dice line up by size? en español está organizado por tamaño por tamaño esto sí y que más encontraste? puedo ver esto yo creo esto pero no sé si me gusta yo voy a ver está curioso ah 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 quieres escuchar lo que quieres escuchar o quieres escuchar mi opinión de verdadero la verdad la verdad no te gusta mi historia no te gusta mi historia va a ver como que una persona muy muy mayor un viejo muy viejo pero a mi me gusta los viejitos que sabes si pero vas a ver muy... muy viejo? no sé pero tu gusto, sabes? no, nomás estoy mirando a ver si encontrar algo mejor me gusta todo depende algo para El Salvador todavía no encuentro nada, pero está bien aunque voy a seguir buscando a mi me gusta mucho de esta camisa pero una cosa es que se dice que es un club de tenis y ya él tiene una camisa y se dice que es un club de Michelada y la gente estaba preguntándole ¿estás en un club de Michelada? ¿dónde es un club de Michelada? quiero juntar cierto y ahora te van a buscar para un club de tenis ¿qué es esto? New York la gente va a... si que soy de New York sí, pero este es un diseño lo más cierto me gusta el diseño me gusta el diseño la gente va a confundir pero... mira pero una ciudad es más grande la de... demasiado chiquita ok sí 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 se dice que casi está terminando como... 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 otro día... yo estaba... opciones se acabaron opciones para los hombres ah... depende entonces más de mujeres sí de las más oscuras mujeres ajá vale mira aquí tiene muchos tenis para los hombres y que a mí me parece esta súper parecida esta similar es lo mismo productos que estos son para esto yo estoy haciendo una mujer no no más una broma sí aquí tenemos más maletas a mí me gusta mucho de ver las maletas porque a mí me gusta mucho viajar ¿cierto? sí me gusta esto y... precio original era 85 dólares que ahora sí vale 54 dólares ¿qué dicen? ¿compramos? sí sí a mí no porque no me gusta el color me gusta esta de allá que esta sería rosada o como naranjito que a mí me gusta mucho esta y tienen más maletas para los hombres y claro que aunque a mí me gusta mucho viajar no me gusta nunca usar estos que me siento que sirva no sé sirva molesta cargar siempre es cierto a mí me parece este barrio muy muy cómodo pero no vale esto perezosa para cargar esto en mis viajes aquí están las carreteras wow esto sería súper valer la pena mira con cajitas y todos si van recaladas a otras algunas personas ellos no van a saber de que encontraste en una tienda de descuentos mira porque tienen cajas cada carretera cada carretera siempre hey está muy barato qué es esto solamente 13 dólares pero el precio original era 20 dólares entonces no está sirva como mucho descuento pero sí funcionaría sirva funcionaría esta es combia ellos son como muy buena marca para como alguna cosa actividad sportswear divertido está barato 13 dólares en serio está barato ah aquí están unos dulces pero yo no les recomiendo comprando unos dulces porque una vez comprabamos un dulce que sea una galleta de de pumpkin no estaba muy bueno sí no estaba muy delicioso así que no les recomiendo pero este chocolate tal vez sería muy bueno a mí me gusta mucho de este espérame este es sabor coconut necesitamos esto mira este es 6 dólares y coconut has probado un poco de cocona no nunca la he visto nunca la he visto ¿dónde están todas estas ropas? los quité ¿eh? porque me dijiste viejo ahora te voy a ayudar a encontrar algo que raro que raro no te me gusta que raro no te me gusta que raro no te me gusta perdón soy y pobrecito me dijeron mi hijito sí sí voy a te voy ahorita voy a encontrar algo para él así que vamos estábamos en la sección para los caballeros y estamos buscando para suropa y no sé por qué terminas con un lugar para las mujeres ¿cacetina? sí no conozco esta marca ¿dónde está? ¿cacetina? ¡hey! ya conozco pero es más como stretchy y es pink ah sí 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 piensas que es mejor? los quechos normalmente hacen unos buenos casetinos me gusta más stretchy cierto ah sí tal vez es mejor estoy pensando en esto porque no me gusta como como ¿cómo se pide los de la derecha? ah es un poco más difícil ¿no? para hacerlo tu pierda izquierda y derecha pero es raro sí pero sí creo que como este es mejor material rosita azul y un poquito de blanco ok ¿cuánto vale esto? 6 dólares 6 esto te vale como 4 ah más vale la pena esto entonces sí me siento esto te viene con más viene con 6 y este bien no los dos son igual 6 y 6 ok este es más vale la pena no he olvidado todo me gusta esto porque es rosada ¿qué piensas? sí creo que este es mejor y también es muy buena marca y el otro y el otro y el otro sí este es el ganador sí este es el luz es muy bueno gracias bebé sí aunque este es un poco bueno también ¿no? el balance es bueno sí el balance es bueno hey también es el balance el balance es el azul y el azul sí pero tengo que escoger cuál es la izquierda y todo ¿cuál es esto? ok, olvidé todo me siento que este es el ganador ¿por qué? no, 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 no no, amor no no este es rosada sí, rosada cuando voy a hacer los zapatos rosados es esto sí y los zapatos negros es esto mira me gusta esto este es definitivamente un ganador ¿qué piensan ustedes? me gusta esto muchísimo y este es solamente 6 dólares este solo vale la pena me siento ya vamos a ver qué opinan del aljandorito ¿qué piensan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? ¿te gustan? me gustan no tengo muchas cosas que son verde tu voz blanca la que está blanca la que está blanca la blanca la blanca es verde y tus zapatos también no sé si puedes escuchar está blanco si podemos pranchar esto creo que sí no que podemos pranchar aquí tiene un lugar que se pueden probar ropas también mira y también muchas cosas que yo tengo por ejemplo zapatos y bolsas hay muchas cosas en color blanca así que creo que se comiga muy bien me gusta mucho de esto super vale la pena para 6 dólares el fin de este compras lo más rapidísimo tenemos tres cosas para mí y solamente una cosa para él vale entonces muchas gracias por ver este video y nos vemos próximamente en otro país otro país no de verdad todavía estaremos en otro país bye bye mua